Si no sientes amor por él, déjalo, déjalo No tienes por qué detenerlo, solo te traerá dolor Marcando tu camino, porque somos el motivo de tu felicidad Humildemente, ángeles ¡Para que nunca te olvides! Hoy, ya me he enterado de los cuernos que tú me ponías a mí Te he enterado, lo sé todo Ya te lo presentía Porque tú te aburrías en mí Puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte ¿Cómo puedes construir tu felicidad sobre el dolor de mi corazón? Así me llaman, y así me dicen Borrachito, y todo, para olvidar tu dolor Y con sentimientos no es Díselo Díselo Y perdóname, yo te he fallado Lloraré por ti La muchas veces mendigue tu amor Y me reclamas, o que tu drama Lo sé, tengo la culpa Yo reconozco que una vez mentí Y me arrepiento, como lo siento Lloraré por ti Lloraré por ti, sufriré por ti Yo no podré olvidarte, yo no quiero dejarte Lloraré por ti, sufriré por ti Yo no podré olvidarte, yo no quiero perderte Lloraré por ti, sufriré por ti Y todo baila, vigente, de Santa y Bucuy Y con salud, todo Buenos Aires Y el sur del país Música 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 Música